...cuarteto, ¿cómo le va maestro? ¿Cómo andote? Con el calor que hace y vos de buzo Sí, ah, ¿qué pasó? Ah, bueno Ahí está, mira ¿A qué hora el partido maestro? ¿A las nueve? Creo que sí, ni sabe Él se puso porque lo primero encontró Bueno, señoras y señores Vamos a recibir a un amigo A un colega, excelente cantante Excelente Se llama Charlie, el pirata cordobés Venga, amigo Vamos a hacer un poquito cuarteto A ver A ver Sí, ahí está Perfecto Señoras y señores, lo dejo en compañía de este muchachito loco Que canta muy lindo y le pone una onda tremenda Señoras y señores, seguimos en Cultura Cocina Con esto que dicen más o menos así Toma unas palmitas Palmas, 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 palmas ¡Arriba! ¡Ale, a la gente también! ¡Ale, a la gente también! Palmas, 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 palmas ¡Pancha! ¡Dice! a mí no le importa, a Jinebro tomare arriba. Que es Jinebron, 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 Jinebro tomare. ¡Qué ginebrón, ginebrón! ¡Vámonos pa'lmita! ¡Qué ginebrón, ginebrón, ginebrón! ¡Qué ginebrón, ginebrón, ginebrón! ¡Arriba la gente campeana! ¡Vámonos pa'lmita, no se me quede! ¡Vámonos pa'lmita, no se me quede! Los cielos de la España que cruza hasta la España, pero lo vire ¡Vámonos pa'lmita, no se me quede! ¡Qué ginebrón, 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 ginebrón! ¡Arriba! ¡Si no hay ni ron, no importa, si no hay otro ron, ginebrón! ¡Qué ginebrón, ginebrón, ginebrón! ¡Que hay cinebron, cinebron, cinebron! ¡Que hay cinebron, cinebron, cinebron! ¡Que hay cinebron! ¡Vamos las patitas arriba! ¡Vamos las patitas! ¡Que hay cinebron, cinebron, cinebron! ¡Que hay cinebron, cinebron, cinebron! ¡Gracias! 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 Pensado en cruces de amor, no quiero más pensarlo Tan corto quería desde aquí, pero sin imaginarlo Pero no pudo insistir, no hubo ningún desilusión Y hoy te pudo irte a ti, ya que era tu calor arriba y te Me apareciste tú, me apareciste tú Tu hermosa manera de mirar, y ahora quiero yo, que te cumpla a mí Para que crezca, ¡vámonos pa' mitad! Me apareciste tú, me apareciste tú Tu hermosa manera de mirar, y ahora quiero yo, que te cumpla a mí Para que crezca, ¡vámonos pa' mitad! ¡Gracias! 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 Vamos a las palmas, vamos a las palmas, arriba Vamos a las palmas, vamos a las palmas, vamos a las palmas Vamos a las palmas, vamos a las palmas, vamos a las palmas 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 Chau, chau gente, gracias, ahora sí Muchísimas gracias, Rafael Hasta la próxima, gracias Fuertes los aplausos para Charlie Gracias, maestro Esperemos, nos ha tenido más seguido ¿Es del barrio, Tim? Acá cerquita nomás, a la vueltita ¡Gente linda!